Hola, buenas tardes a todos y a todas. Después de estas hermosas coplitas y esta presentación, les damos la bienvenida en nombre de Fladen, sección argentina, a este nuevo encuentro flademiano, agradeciéndoles a cada uno su presencia. Hoy nos reúnen los imprevistos, lo que hace ruido en la problemática de la educación musical, y para ello tenemos a dos invitadas de lujo, Pepa Vivanco y Karina Malvichini. Y antes podíamos decir un aplauso, hoy podemos decir corazones, sonrisas, lo que quieran, para recibirlas. Vamos a hacer un breve repaso de su trayectoria. Pepa Vivanco es música y docente en ámbitos estatales, privados, comunitarios, con varios libros escritos, entre ellos Exploremos el Sonido, La Música Está Conmigo. Karina es educadora musical, coordina talleres de iniciación musical, es profesora en el Conservatorio Superior de Música, Astor Piazzola, capacitadoras en encuentros nacionales e internacionales, algunos de sus libros, Didáctica de la Música en el nivel inicial. Pero más allá de toda esta inmensa trayectoria, ambas reflejan la belleza del arte en diversos territorios actuales, y demuestran la convicción que el arte es un derecho, y una construcción colectiva. Bienvenidos, y muchísimas gracias. Bueno, este inicio se genera en este espacio tan querido por todos nosotros, que es el Foro Latinoamericano de Educación Musical. Nosotros somos un foro justamente que tiene la particularidad, o que pretende siempre dar esta articulación a la circulación de la palabra, desde la perspectiva esta que comentaba Daniela, que se hace en cada una de nuestras acciones visible, y tratamos todo el tiempo de poder dar lugar a entender la música como un derecho humano fundamental. Y esta propuesta, esta categorización, esta idea surge de los principios del foro latinoamericano. Justamente somos un grupo de profesores que, desde hace muchos años, creo que uno de los pocos, sino el único en Latinoamérica que está colocando la pedagogía como eje de la discusión. La apertura de escuchar las voces de todos y de todas. En este sentido, hoy es como un encuentro así como de cumpleaños. Nos encontramos todos, queremos mucho a Pepa, Karina, que son miembros y participantes de nuestras acciones desde hace mucho tiempo. Participamos tanto en Argentina como en otros lugares de Latinoamérica, y ahí está Lili Romero, que es nuestra... Ahí está Lili, desde Perú, desde Lima, parte de nuestra Junta Directiva Internacional. Y le voy a dar la palabra a una querida amiga, muy, muy querida, que es María Inés Velázquez, quien fue la que se le ocurrió y que le dijo como presidenta de Pladentro, también como participante de este foro. Vamos a pedirle a Karina y a Pepa que presente su libro en este lugar que es donde tiene que estar la discusión. María Inés, buenas tardes. Hola, hola a todos. Qué alegría. Es como un gran abrazo, un gran abrazo en la distancia. Bueno, primero agradecer a Pepa y a Karina la producción de un libro. Ustedes saben que los libros para nosotros son... Los libros para los profesores, para los músicos, pero para las personas que estamos en contacto con alumnos, con estudiantes, con este desafío eterno que es la didáctica y la pedagogía y los tiempos que vivimos, es un material que no podemos dejar de lado. Entonces los saludamos al libro, saludamos a las personas que lo escriben, ellas mismas lo ponen, porque en cierta manera nos llevan al riesgo y a la belleza. Y si hay algo que eso que hemos atesorado en la enseñanza de la música es ir al riesgo e ir buscando permanentemente la belleza y la comunicación y la escucha. Temas maravillosos que aparecen a lo largo de este libro. Así que bienvenidas Karina Malvichini, Karina y Pepa Vivanco, por supuesto. Bienvenidos todos. Muchas gracias por participar y también por multiplicar esto que vamos a vivir en el día de hoy. Así que chicas, Pepa y Karina, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Estamos muy contentas a medida que van apareciendo caritas y lugares. Tenemos gente de todos lados, gente muy querida de todos lados. Bueno, para mí un placer estar acá acompañando, estar con Pepa. Cada encuentro con Pepa es un imprevisto más. Pero es un imprevisto de pura felicidad y cada vez es como que los vamos disfrutando más. Los imprevistos que nos van surgiendo en las presentaciones de los imprevistos. Así que bueno, gracias por este espacio, por esta invitación. Gracias a todo este equipo flademiano. Y bueno, esto. Feliz de poder compartir este ratito. Lo primero que se me ocurre... Ah, no sé, Pepa, querías decir algo yo. No, no. Es, bueno, ¿cómo llegamos a este libro? Cuéntenos un poco. ¿Querés contarlo vos? No, contarlo vos. Me encanta escuchar. Bueno, este libro surgió en el... La idea del libro surge en el 2019. En el prólogo lo contamos un poquito. Tal cual fue, lo contamos. Yo estaba terminando mis clases de didáctica en el conservatorio. Se acerca un estudiante con un material de Pepa, de la EMPA. Nosotros habíamos estado conociendo quién era Pepa Vivanco. Bueno, hicimos esa actividad. Yo me quedé mirando ese cuadernillo de la EMPA. Y nada, me pasaba lo que me pasaba siempre que participaba de una clase de Pepa o que leía algo de Pepa. Esta cosa, ¿no? Del sacudón que uno recibe. Y miré por mirar y chusmear el año de la edición. Y era, no me acuerdo de qué año, del 88, 89. Pero tenía una vigencia impresionante todo lo que ahí se decía. Bueno, llegué a mi casa y le mandé un mensaje a Pepa diciéndole que quería encontrarme con ella. Y como Pepa ya me había acompañado en el armado del libro de Raíz de Niño y en el de Musiqueros, ella tuvo un lugar muy importante para mí en toda la diagramación de esos materiales. Nada, la respuesta fue feliz de escuchar cualquier delirio que venga de tu parte. Eso fue tal cual. Y cuando nos encontramos, y en realidad lo que yo tenía ganas de decirle era de escribir un libro, porque por esto mismo que sentía, ¿no? O sea, esto que había sido escrito en el 88 tenía tanta vigencia, pero qué había pasado después con todo lo que ella había pensado, con todo lo que había hecho, dónde estaba ese material más allá del libro que después había salido con Violeta y demás. Bueno, y ahí nos pusimos a conversar y lo primero que me dijo fue que no. No sé si decirlo acá tal cual, porque no sé, porque el otro día hicimos una presentación y lo dijimos tal cual. Ella me dijo, bien pedo, así, exactamente, no estoy para esto, no, no, no. Bueno, listo, abrazo, beso, nos despedimos. En ese momento justamente habíamos hablado de esto de los imprevistos, habíamos hablado del tema del error, de cómo considerábamos el error. Fue una charla hermosa que mantuvimos, una charla de primavera de muchísimo calor, pero listo, me fui a casa contándole en ese momento a Teresa de Zandivarias y a Eli, que eran las que sabían de este encuentro, que Pepa había dicho que no. Bueno, y a los pocos días recibo un mensaje de Pepa diciéndome que nos teníamos que encontrar, que ella se había levantado pensando en un montón de cosas a partir de esa conversación que habíamos tenido y que teníamos que encontrarnos. Y ahí, chan, ¿no? Porque era como, bueno, a ver qué va a pasar con esto. Y ahí empezamos a trabajar y cae la pandemia y nos separa a todos la pandemia. Y bueno, fueron dos años de un trabajo así permanente y semanal y de esperar ese viernes, cada viernes. Yo te voy a interrumpir para una cuestión. Yo parezco una loca de la guerra que le dije no, así terminantemente. Y es verdad que yo estaba todo ese tiempo pre-pandemia, que aceptaba muy pocas capacitaciones inclusive. Y no tenía ganas de escribir porque sentía que había cambiado mucho el mundo y que teníamos que hacer otras cosas. Y yo no las tenía muy claras. Entonces me daba un poco de vergüenza que por mi edad tenía que traer la justa y no la tenía muy clara. ¿No? Entonces no es que le dije no a Karina, sino que me costaba encarar, como dar un conocimiento preciso cuando yo estaba en un momento que había viajado para ver cómo se vivía en estos mundos de otra manera. Y ver que había otros mundos con otras maneras de educar y aprender. Y me movilizó mucho el tema, es verdad. Y después fue como muy mágico, diría, nuestro diálogo. No sabíamos qué íbamos a hacer, si íbamos a hacer una película, un video, un libro, o qué diablos. Pero era muy fascinante charlar dos personas que teníamos una formación muy distinta. Como que habíamos estado en ámbitos distintos. Yo no era alumna de ella, ni ella era alumna mía. Y era una riqueza entonces escucharnos. Y ella tenía una capacidad de escucha de lo que a mí me pasaba dando clases. Que me pasó lo mismo, que me encontré como muy abierta a tener una mirada de las cosas de un lugar muy distinto al mío. Creo que un asombro de las dos, lo fluido que fue charlar, ir decidiendo todo. Es algo asombroso, como que esa diferencia fue de una riqueza increíble. Así que es como que es fantástico lo que ocurrió. Mi respuesta, Marín, es a tu pregunta. Que es algo que surgió fluido y muy hermoso el proceso que hicimos nosotras dos como personas. De conocernos y hacer algo juntas. No iba a sumar que no, no es un detalle menor que estábamos en plena pandemia. Y yo me acuerdo que esperaba ese viernes. Ese viernes para mí era muchas veces como ese salvavidas necesario que me agarraba a lo que amaba profundamente. Y en estos compartires, porque me pasaban cosas muy fuertes como docente. Y tenía la suerte de tener la pepa y poder contárselo. Porque teníamos como la muerte muy ahí, muy en nuestras aulas. Muy cercana a nuestros estudiantes y había que sostener. Y bueno, y a veces nuestras charlas por ahí empezaban por estas cosas que nos venían pasando. Y después nos metíamos en tema. Pero ninguna de las dos quería faltar a ese viernes. Y de verdad fue tan fluido y tan así como que transitamos este proceso sin saber a dónde íbamos a llegar. Que por ejemplo en mi familia cuando dije, ¿está el libro listo de Pepa? Me dijeron, pero ¿cómo? ¿No te estresaste esta vez? ¿Cómo está listo? Si no te vimos enloquecida, no te íbamos a correr de un lado para el otro. Bueno, es que así fue. El libro se terminó así. Un día dijimos, está todo, ya está. Y ahí estaba. Hay una frase que ustedes colocan en el libro que es de Clarice Lispector. Que dice, solo es bueno escribir cuando todavía no se sabe lo que sucederá. Un poco es lo que están contando, ¿verdad? En este armado. ¿Qué iba a producirse? No lo sabemos. Ahora ya el tiempo pasó y lo conocemos. Pero en ese momento era puro trabajo. Pura potencia. Sí, 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 fue un trabajo muy lindo. La otra vez justamente también contábamos, ¿no? Nos encontrábamos, grabábamos esa conversación de los viernes. Y después yo desgrababa todo eso y empezábamos a conversar sobre eso que habíamos desgrabado y que leíamos las dos. Entonces era así como un entrenamiento de escucha, pero también de lectura y de revisar lo escrito y de volver a pensarlo desde otro lugar. Muy, la verdad, un gran aprendizaje. Un gran aprendizaje para mí. Quisiera comentar a todos los presentes, los que tienen el libro y los que no, que el libro está armado como en capítulos, donde hay en cada uno un tema de educación musical, ¿no? Si casi ustedes me dicen, Karina y Pepa me dicen, enseñar y aprender una canción. Digo algunos, ¿no? Formas musicales, el repertorio, la técnica vocal, la enseñanza del instrumento en grupo, coro y canto grupal, la composición, lectura y escritura musical, las partituras y los arreglos, recitales y evaluación. Y en la lectura aparece el desarrollo, una actividad o una clase y luego la reflexión sobre eso, que es riquísima. ¿Cómo pensaron esto entonces? ¿Cómo fue saliendo así? Porque debe haber habido un tendal de herramientas de dónde partir, ¿no es cierto? Sí, a mí en general me pasó siempre que la teoría suelta educativa a veces no me servía mucho. Y en este caso con Karina, las dos somos laburantes, diría, somos trabajadoras. Entonces, era fantástico cómo en esta que contaba Karina de estar con la práctica misma que estábamos teniendo hasta por pandemia, la reflexión apareció como realmente ayuda enriquecedora, como una lupa que nos hacía precisar la práctica. Y ahí entonces surgió enseguida el tema este, y un poco era el modelo de ese cuadernillo que habían editado alumnos, exalumnos, estudiantes de la Escuela de Avellaneda, que era que la reflexión siempre tuviera alguna pata metida en la realidad, en el hecho real. Entonces surgió bastante naturalmente que cada capítulo siempre hay un relato mío muy preciso de situaciones de clase. El problema que tuve es que como no sabía si iba a hacer un video o qué, le dije, voy a tomar solamente de los últimos dos años, o qué sé yo, que seguro que si hacemos un video, pido a las familias, seguro que tienen videos, y podemos mostrar todo con imágenes. Entonces, eso fue algo como, porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Entonces, aunque después no hicimos ningún video, y esto es un libro escrito, quedó ese formato de que todo lo que relatamos es real. Real con la subjetividad del que relata. La vida son relatos y según quien relata ve otra cosa. Y como la clase es, como decimos siempre, una especie de paisaje sonoro que lo leemos, está mi subjetividad en el relato. Y sobre eso era muy interesante la reflexión de alguien que no había estado presente en la clase, que era Karina, y traía después en sus comentarios su práctica. Ese es el formato. Más en la última parte que aparecen los invitados, ¿no? Las actividades, digamos, otras actividades referidas a esa temática del capítulo, pero en las voces de otros colegas. Y ahí aparecía Poli, y bueno, que... Claro, en ese primer capítulo, Marínez, que vos nombrás, cómo enseñar y cómo aprender una canción. Es el tema eterno, porque es a los cinco años y es enseñando una sonata de Beethoven en el último año de conservatorio. Es cómo aprender cómo enseñar, ¿no? Y entonces, yo justo que venía con la cabeza dada vuelta de estar con Etel en Guatemala, viendo, tomando clases con los barífunas y viendo que había otras formas totalmente distintas. Yo ya no quería ni hablar de educación musical, sino de experiencias musicales que te marcaban para toda tu vida, para bien o para mal. Entonces, después, veía a Poli cantando sus bagualas. Bueno, cuestión que es... Y te nombro Poli porque estás ahí. Entonces, en ese capítulo, en ese primer capítulo, ya hay algún invitado que trae una experiencia totalmente distinta. Y es tan rica en lo técnico, en lo sensible, como la experiencia que yo cuento. Y yo no la sé hacer. Descubro que hay otras maneras. Entonces, nos pusimos de acuerdo en acercar experiencias distintas para trabajar ese tema. Y poderlo analizar, que nos impactaba de eso. Si quieren, les cuento algo de esa actividad del primer capítulo. ¿Quieren que les cuente? Ahí vamos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, por favor. Esa... Miren, empiezo leyendo algo del libro. El relato de la clase dice... Para aprender a tocar o cantar una canción, la escuchamos muchísimas veces. La exploramos, la ejecutamos, jugamos con ella, mientras se nos despierta algo querible. A veces los docentes la repetimos mecánicamente, la machacamos para enseñarla. Y la hermosa canción se va aplastando y muriendo de a poco. Otras veces la vamos haciendo nuestra. O se las brindamos a los chicos. Desde cantidad de recursos técnicos y expresivos. Y la canción se aprende para siempre. Para siempre. Entonces, en el libro, yo relato que eran chicos chiquitos, de seis años, cinco años, estilo preescolar, primeros grados. Y a esa edad les encanta hacer casitas. Entonces, hacer casitas significaba dar vuelta una silla, meterle algo arriba, meterse adentro. Y eso creaba un clima de intimidad. Se podía apagar un poco la luz. Y ahí empecé a cantar la canción de la ovejita blanca. En clima de intimidad. Y que es un clima, sobre todo en Buenos Aires, muy escaso. El silencio y la escucha. Estamos siempre a los gritos en las escuelas. ¡Por favor, se callan! Gritamos los docentes. Entonces, esos climas que logramos en las clases, ya tiene un valor increíble. El silencio provocado por un deseo que es estar escondidito escuchando. De ahí surgió esa actividad que tuvo un montón de variantes. Que era que yo me acercaba a los chicos y al que tenía los ojitos cerrados, le hacía una caricia con algo, adivinaba. Después, el que había sido valiente, la nena o el chico, y se había animado a cerrar los ojos. Que en un grupo grande hay que tener valor para cerrar los ojos y no tener miedo a que te hagan algo. Es aprender a confiar, a entregarse a la escucha. Entonces sucedían un montón de cosas, que ahora no las voy a relatar porque es muy largo. Pero aparecían los imprevistos. O sea, un chiquito, Vicente, el hijo de unos amigos, que le dolía la panza. Entonces había que hacer algo para que se sienta atendido. Y él algo fue que mi ayudante, porque en los grupos numerosos a veces hay ayudantes en los jardines y eso. Le dio para jugar armar ovejitas, porque la canción hablaba de la ovejita. Armaron ovejitas para todo el grupo. Era un pedazo de algodón, un ojito pintado con marcador. Estaban chochos y no sé cómo entraba la luz a la sala, que hacían, jugaban con la sombra de la ovejita. Y yo describo cómo empezó un teatro de sombras espontáneo, donde a la canción le pasaban cosas. Porque la oveja era gigante, porque era chiquita. Y pasaba un chico, jugaba con eso y los demás le hacíamos la música. Era excelente música. Y cómo eso siguió muchas clases. Porque una canción, como una sonata de Beethoven, no sé por qué me agarré con la sonata de Beethoven. Hay que transitarla tanto. No es solo aprenderla a tocar, sino ver qué va a decir esa canción cuando uno la hace. Descubrir la melodía, la rítmica. Es un bello trabajo de transitarlo. Yo voy a mostrar un poco que tengo acá, las cosas que hicieron los chicos. Yo, para seguir a la clase siguiente, les mostraba en tecladitos dibujados cómo hacer la escalita ascendente de una escala menor, que era muy fácil. Y mientras tanto, como no tenemos 80 teclados para una sala de muchos chicos, los otros dibujaban ovejitas. Había chicos que no querían dibujar ovejitas. Otro imprevisto. Entonces, el chico dibuja lo que se le canta. Aparecían nenes, casitas, monstruos. Y entonces, eso también entró en la casita. Yo, ahora les voy a mostrar un poco jugando con los chicos. Suponete, el chico dibuja un nele. Después se los hacía pintar de negro. Entonces, sobre un papel, ese chico jugaba. Después, con una sombra detrás, que ahora voy a prender una luz, porque acá en este momento no entra el sol. Pero en las salas de jardín, a veces donde entra el sol, o en los primeros grados, y si no, uno pone una linterna o una lámpara. Es poner el dibujo, lo recorto. Le ponían una pajita de bebidas y a jugar con eso. Mientras tanto, clases enteras, aprendiendo la canción, a tocarla, a cantarla, a darle sentidos. Esa canción quedó para toda la vida, y les muestro un poco qué hacían los chicos. Lo voy a mostrar yo cómo pudieron. Yo ahora prendo una luz y les muestro. Acá está, por ejemplo, vos fíjate que sale una cantajera. Te voy a levantar. Una ovejota gigante. Entonces, cuando venía la ovejota gigante, cantaban. La ovejita blanca tiene mucho frío, porque sopla el viento y no encuentra abrigo. La cantaban así. Después apareció una ovejita chiquitita, así. Chiquitita que había en el trozo. Entonces cantaban. La ovejita blanca tiene mucho frío, porque sopla el viento y no encuentra abrigo. La ovejita tenía tanto frío, que empezaba a temblar, que venía una nena. ¡Mamá! ¡Abuela! La ovejita está temblando. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Está enferma. ¿Qué le pasa? Hay que llevarla al médico. Un chico había dibujado un auto. O hacía un auto. La metían a la ovejita adentro. Mientras tanto, todo el grupo iba haciendo todas las músicas. De lo que se les ocurría. Otro tocaba la ovejita. Otro escuchaba y no hacía nada. No hacía nada. O escuchaba lo que pasaba y lo emocionaba muchísimo. Mientras íbamos en auto. Y llegábamos. Y llegábamos a la ciudad. La ovejita estaba dentro de la casita. Pasaban un montón de autos. Los chicos hacían ruidos de autos. Buscaban cosas. Aparecía un gato por el techo. Se metía dentro la casa. La ovejita se asustaba. Nunca se le había metido un gato. Nunca escuchaba tantos ruidos. El gato entraba por la calle. Frenaba el auto. ¿Qué le pasa? Se llamaba un lío. Venía otro sirviendo monopatí. Cada vez había más líos, más cosas. La ovejita estaba asustadísima. No sabía lo que era una ciudad con tanto lío. Y a la noche tuvo tanto miedo. Un chico había dibujado un monstruo terrible que es este. Que le parecía que había monstruos en la ciudad. Entonces, en los teclados y en los instrumentos apareció la música de los monstruos. Ustedes la pueden imaginar. Los chicos de 6, 7 años. De 5 años ven monstruos. Entonces era la ovejita blanca. Y cantaban como se de monstruos. Haciendo distintas técnicas vocales. ¡Tiene mucho frío! ¡Ah! Era un monstruo el que la cantaba. ¡Socorro! Por suerte la ovejita se curó. La subieron al auto. Cuando fui llegando. Empezó a escuchar sus queridos sonidos. Donde ella vivía. Pueden imaginarse. Y el que quiera me puede ayudar. Haciendo unos hermosos sonidos de pájaras. Ovejita, volviste. Te voy a cantar la ovejita, la ovejita blanca, tiene mucho frío. Estaba tan contento que bailaba. Estaba tan contento que bailaba con la ovejita. Y el que quiera me puede ayudar. Y la ovejita, la ovejita, la noche durmió tranquila cuando salió la luna. Escuchaba un sonido muy feliz y tranquilo. Les pregunto a los chicos cómo es un sonido tranquilo. El sonido tranquilo puede ser. ¿Puedo pedir, Karina, y a cada uno en su casa que sostenga este sonido? Manténganlo mientras yo canto arriba. El sonido tranquilo puede ser. La ovejita blanca, tiene mucho frío, porque sufre el viento y no encuentra vida. El sonido tranquilo puede ser. El sonido tranquilo puede ser. Gracias por ser. Siempre me llama la atención de las clases que veo leídas de las tuyas. Y de todo el libro, esa delicadeza, esa finura en pasar de un clima a otro. A pesar de que puede ser violento como la nena que gritaba, pero siempre esa cuestión de sensibilidad, de compromiso emocional con lo que pasa. Siempre me pareció, lo tengo anotado así, como incluso hay una parte muy linda que quiero rescatar. Bueno, justamente yo puse la delicadeza. Pero hay una parte en la página 35 que habla de ahí se respira un aire de cuidado y protección. Y también de complicidad y confidencia en un clima de sonidos sutiles que inspiran momentos donde se canta, se toca, se escucha. Y en el placer de estar junto a otros, se cuenta algo acerca de la audacia y el miedo, lo conocido y lo extraño, la risa y el llanto, la felicidad y la tristeza. Eso me parece que en cada encuentro que hay en el libro, en cada capítulo hay algo, se juega algo de esa cuestión, casi diría maternal, familiar, así, esa cuestión. Ahora, eso es el mundo del chico, que pasa de estar haciendo un griterío bárbaro a los fantasmas, a la ternura. Ahora, lo increíble es que esos chicos, al rato todos tocaban la canción en el teclado, sin la escalita ascendente. Como ya se habían enamorado de la canción, por todo lo que pusieron de su mundo en esa canción. Que el que tenía un teclado en su casa ya estaba sacando de oreja la otra parte. Entonces, algo que era difícil quizás para esa edad y para chicos que no había un teclado para cada uno. Al rato, casi todo el mundo tocaba, cantaba la canción, improvisaban en tonalidad menor, más o menos. O sea, adquirían un montón de conocimientos muy precisos, con una sutileza, que es la que vos hablás, Marinés, maravillosamente. Que no es solo afectivo, eso da ajuste, da ajuste en la afinación, en el toque. Porque vieron que si tocaban así con el dedo, no era, decían, no es. Es otra canción. Tocar ligado era. Era esta. Entonces ya no es que decís, apoyar peso, tirar peso al teclado, si estás con una flauta, no chifle, o qué sé yo. Pero, bueno, es maravilloso que esa sensibilidad permite trabajar todas las cuestiones que van a hacer que uno sea un buen instrumentista o que pueda tocar con otros. Si desde entrada ya te relacionás así. Para el bochinche también. Sí, una de las cosas que señalamos en varios capítulos es esto de entender que el juego y el arte son las maneras de conocer el mundo. Y de cómo estas experiencias que están ligadas a lo artístico, en realidad entender al arte como una forma de conocer el mundo, nos hace trabajar y entender la experiencia desde este lugar. Esta experiencia que nos atraviesa y que al atravesarnos nos transforma. Todos nosotros somos docentes, acá vemos a muchas caras que tienen muchos años de aulas, y sabemos que quien aprende, o sea, cada uno de nosotros decide qué aprender. El que decide qué aprender es ese que está aprendiendo. Nosotros como docentes podemos enseñar un montón de cosas, pero el aprendizaje es absolutamente singular. Y cada uno toma eso justamente que le interesa para apropiárselo y para aprenderlo. Entonces, estas otras maneras de aprender, de las que estaba hablando hace un rato Pepa, o todo esto de pensar a la música desde estos otros lugares, lejos de pensar que se está alejando de lo musical, en realidad es la música la que está sosteniendo a todo lo otro. No es que aparecen los muñecos porque sí, o un teatro de sombras porque sí, sino que todo está sostenido desde lo musical. Quien genera la actividad y quien sostiene esa actividad es la música misma. Y bueno, en eso coincidíamos plenamente, ¿no? Y bueno, muchas veces la escuchamos a Violeta decir también, la música se aprende haciendo música. Bueno, lo tenemos claro, lo leemos mucho, a veces sale y a veces no. Bueno, es nuestro desafío, que la música siempre esté presente y que los aprendizajes se den desde ahí. Y desde lo que cada uno tiene para dar, ¿no? En relación a eso. En otra parte, dicen que bueno, que cuando cuentan una experiencia, cuando no saben para qué lado agarrar, bueno, ¿para qué lado vamos? Para el de la música. Agarramos para el lado de la música. Esa es Pepa, claro. En un relato. Es que es así, es así. Es la que nos puede ayudar. Y también hay algo más en esta cuestión. Y es, digamos, que los estudiantes, los chicos, los estudiantes de cualquier edad, son protagonistas ellos. O sea, hay un vehículo, hay una estrategia, pero ellos hacen todo, ¿no? Entonces, ellos también son dueños de su emoción y de su tiempo, y de su tiempo del grito, y de su tiempo de exteriorizar, y de su tiempo del bochinche. Sí. Sí, es un diálogo, ¿no? Es este contrato del enseñar y del aprender, porque muchas veces se malinterpretó esto de que los chicos son quienes deciden, y se desdibuja el rol del maestro. Que es tan, pero tan importante, ¿no? Nosotros tenemos que ofrecer el mundo. Nosotros tenemos que abrir las ventanas de la vida a estos que vienen atrás nuestro. Y tenemos que mostrar a ese mundo para que ellos puedan, con estos elementos y con este compartir, puedan hacer su propia historia. Pero, por eso digo, es muy importante lo que cada uno genera, pero también es muy importante lo que este maestro ofrece. Y cómo se prepara este docente para ofrecer esa música que va a brindar. Y, bueno, sabemos, ¿no? Quienes sentimos pasión por esto del enseñar, el tiempo que nos lleva preparar una clase, estar mirando la respuesta de cada uno, cómo tomar esto que va surgiendo en la clase para ir construyendo juntos. Por eso me gusta pensar esta idea del diálogo. Del diálogo en el que todos estamos aprendiendo, pero también no nos tenemos que olvidar nunca que los chicos aprenden de sus compañeros. Que es otra manera de aprender. Súper valiosa, ¿no? Entonces, ellos aprenden con su maestro, el maestro aprende de sus estudiantes, pero entre los mismos estudiantes aprenden, entre ellos. Y esto pasa en todas las edades. Con los chiquititos, más chiquititos de dos años, y en el conservatorio, en los espacios de formación docente. Dar la voz y generar estos diálogos para que todos podamos aprender de los otros. Esta frase hermosa que te encanta de María Teresa Andrueto es la voz de los otros convertida en propia. Y la voz de uno que se hace en ese colectivo. Tengo una idea. Tiene una idea, Pepa. ¡Chan! No, que ella está hablando mucho del bochiche. Bien. Hacemos una actividad sobre eso ahora y después vamos a hacer eso, ¿no? ¿Qué te parece? Como vos quieras. Marínez habló varias veces, en contraposición al clima de intimidad de ese pedazo de la clase que yo relaté, del bochiche. En nuestras clases aparece. Y aparece la palabra voz. ¿Por qué lo explicas vos? ¿Cómo aparece esa parte en todos los capítulos? Bueno. Como vos contabas, Marínez, cada capítulo tiene el mismo formato, ¿no? Responde a un mismo formato. Cada capítulo comienza con una experiencia de Pepa, de aula, y después aparece un apartado que se llaman frases y prejuicios, palabras y prejuicios que hacen ruido. ¿Por qué me confundo? Porque cuando estábamos pensando qué compartir en esta charla, busqué ese cuaderno donde yo tenía anotado todo lo que íbamos hablando, y les puedo contar el recorrido que hicimos para llegar a estas palabras y prejuicios que hacen ruido. Primero se iban a llamar palabras que no gozan de buena reputación. Después les pusimos palabras de moda. Después les pusimos palabras que ganaron prestigio. Después les pusimos palabras y frases rescatadas de la moda. Y uno más era palabras que se rebelan y se rebelan, con B corte y con B larga. Era todo un recorrido que íbamos haciendo para dar lugar a estas palabras que nos hacían ruido, que a veces están tan repetidas, tan dichas, tan escuchadas, que empiezan como a perder su contenido. Empiezan a quedar como palabras vacías. Bueno, ahí surgió esta idea de armar este segundo apartado, donde justamente aparece la palabra bochinche, y ahora Pepa quiere hacer un juego con la palabra bochinche. No es una actividad, no es un juego. Digamos, en el libro que armamos, la reflexión es muy importante. Y yo cuando trabajo con chicos y con adultos, cada uno a su manera, la reflexión sobre lo que se hace es también una manera de adueñarse. Entonces, en las capacitaciones, bueno, acá la mitad de la gente está haciendo capacitación docente, así que saben más que yo. ¿Cómo uno hace para que el otro logre decir lo que siente, lo que piensa y demás? Entonces, yo les propongo, vamos a tomar lo que dijo Karina, la palabra bochinche, que es una palabra, y vamos a probar una manera de reflexionar sobre la palabra bochinche. Para poder sacar conclusiones. Esta manera estoy pensando, ahora que nombré mis viajes, para conocer otras maneras de aprender. Y me fui a ver qué hacían los mapuches, qué hacían los mayas, los zapatistas, los qué sé yo. Y recuerdo un curso donde estuvimos todo el día con Ethel Vardes, que creo que no está, estará en otra, ocupada en las miles de cosas que hace. Y donde había una forma de reflexionar que me llamó muchísimo la atención. Muchísimo. Entonces vamos a hacer esto que no sabíamos, es una actividad de reflexión. Yo les voy a pedir lo siguiente. Tenemos la palabra bochinche, y de todos los que están ahí, que a algunos les vemos las caras y a otros no. Que todos los que nacieron desde enero a junio, tienen que opinar que no. Estar en contra. Estar en contra del bochinche. Que el bochinche les va a parecer mal. Que trae problemas, que lo que sea. Y van a inventar las teorías que quieran, ridículas o ciertas, para convencernos de que el bochinche no conviene en las clases de música. Todos los que cumplen años, desde julio a diciembre, van a opinar que sí. Que el bochinche es imprescindible, que lo que sea, inventen las teorías educativas, fundamenten sacando autores que no existen, o que si existen, digan lo que piensan de verdad o inventen. Es un ejercicio de reflexión donde uno se despersonaliza y trata de sostener una postura. En realidad es lo que hacemos casi siempre cuando hay una discusión y uno se puso en un frente y empieza a sacar argumentos, hasta macanea un poco con tal de defender esa postura. Entonces, cada uno ya vio si va a decir, si le toca en este momento, en este primer momento, decir que no, no al bochinche, si nació en el mes de enero o en los meses siguientes hasta junio incluido. Los que nacieron en julio o los meses siguientes hasta diciembre tienen que decir que sí. vale hablar en serio, vale hablar en joda, lo que quieran. Pero sí, vamos a ver después de un rato si gana el sí al bochinche o el no al bochinche. Lo único que voy a pedir es que cuando digo ya levante la mano el que va a opinar. espero que haya algún valiente, alguna valienta que se anime a levantar la mano y entonces, Marínez, vos o dejas los micrófonos de todos o vas abriendo. Sí, prefiero que todos abran sus micrófonos los que nacieron hacemos primero los que nacieron hasta junio, ¿qué te parece? No, a partir de ahora se abren todos los micrófonos y todo el que levanta la mano haciendo así lo escuchamos en lo posible espero que no se trencen demasiado y de acuerdo de nación tienes que decir genial el bochinche por esto es imprescindible para lo que sea la salud para la música para la vida bueno, empieza Analia Bueno, a ver yo creo que el bochinche es una palabra maravillosa es una de las palabras que tendría que ser señera en nuestra clase de educación musical además que por supuesto es una palabra que me lleva a mi infancia porque no sé cuánto hace que no usaba entonces sobre todo por eso ya me parece que hay que rescatarla el bochinche forma parte de nuestro mundo sonoro interno así que tomando las palabras de nuestra maestra Violeta de Gainza tenemos que rescatar el bochinche de cada uno de nuestros estudiantes y hacer un gran bochinche generalizado y a partir de ahí componer y entonces rescatamos también el trabajo que los trabajos que proponía por ejemplo Murray Schaffer de la composición en el aula y componer así con el bochinche de cada uno y creo que la Real Academia Española tendría que estar el bochinche como en primer lugar como defensa de el silencio de la educación musical otra mano ahí tenemos Pedro bueno quería le voy a responder a todos hablar para todos pero en especial a nadie ya hablo de Schaffer Schaffer habla de limpieza de oídos y qué mejor y qué mejor que un clima que un clima de silencio un clima apacible donde el bochinche no arruine no arruine estos oídos vírgenes aún los oídos vírgenes de nuestros púberes me salió medio facho en verdad me parece que el bochinche dentro de las instituciones escolares está de más el silencio favorece un clima afable un clima amable de escucharnos de respetarnos de poder de poder entender y apreciar los sonoros desde su dimensión más plena así que yo voto por no al bochinche si a un silencio controlado si a limpieza de oídos si a música que suene a música que son esos bochinches y ruidos raros por favor tenemos ahí Natalia y Alejandra que levantaron digo yo bueno Nati a ver Nati hola Nati hola yo digo la espontaneidad de lo que uno siente cuando siente alegría hacer un cumpleaños de alguien no lo expresa en silencio les piensa con mucho bochinche la espontaneidad de lo que uno siente ¿no? cuando está alegre y de lo que quiere decir cuando su alma no la puede callar entonces para mí es importantísimo el bochinche así que yo voto a favor del bochinche muy bien Alejandra hola buenas tardes para todos ¿me escuchan? sí, sí bueno yo pienso que el bochinche es bueno porque nos permite evolucionar con nuestros niños en nuestras escuelas siempre debe haber bochinche es un hacer del niño un hacer nuestro que produce placer en todos los chicos y nos reciben así cariñosamente también ellos con bochinche seño seño y desde ahí ya pienso que la clase de música les va a gustar mucho a los chicos estoy a favor del bochinche bien gracias Fede recuerdo escuchando al bochinche me acuerdo terminamos una murga yo estaba en una clase en el campo en una murga y le dijimos chicos le dijimos chicos escuchen dejen hablar dejen escuchen la pregunta ¿les gustó? ¿les gustó? vamos respondan vamos dejen de hablar de otra cosa que no estoy preguntando y estaban hablando realmente de todos los problemas que ellos tenían antes de entrar a la murga el bochinche nos dice muchas cosas dijo alguien autor en el recreo realmente se conoce la naturaleza del sujeto del alumno así que estoy a favor del bochinche porque nos dice muchas cosas y más nosotros saber escuchar y como yo digo siempre para hacer música hay que tocar bailar escuchar pero también mirar Fabi aguante el bochinche además se sintió feliz cuando está llegando a la puerta del aula y los chicos dicen música música y escuchar todas esas vocecitas ahí fuertes y todos que vienen señor señor yo traje la sampoña señor señor ¿qué hago yo? a mí se me corrió el corchito y ves que todos aunque sea como pudieron trajeron su cico uno se pidió prestado entonces esa algarabía ese ruido ese estar todo el tiempo ahí tratando de solucionar que suena que la flauta que sí que la flauta que chilla que estos trajeron flauta que los otros trajeron cico eso es la música en movimiento esa es la música que está ahí el bochinche es la cocina la cocina previa la cocina de que hay ganas de que hay energía entonces vamos con el bochinche Dani bueno yo voto por el bochinche es la máxima expresión de felicidad de interés y un chico que no tiene bochinche un termómetro porque tiene fiebre Marce no se te escucha Marce acá alguien puso bochinche controlado en el chat otro puso el bochinche no permite la concentración para que escuchar para escuchar y apreciar una canción Marce no no se te escucha qué pena Melvin si yo quiero decir en concordancia con uno de los principios de Fladen que es la música la educación musical es un derecho humano que el bochinche también es un derecho humano que el bochinche va a habilitar la expresión la comunicación en la clase de música va a ayudar a generar aulas sanas teniendo en cuenta las bases psicológicas que nos propone Edgar el maestro Willems esa posibilidad de expresarse de comunicarse el permiso de equivocarse la escucha activa todo eso lo vamos a estimular desde el bochinche así que además de haber nacido en octubre yo también levanto la mano por el bochinche en la clase de música ahí estaba escribiendo Marce no estoy de acuerdo con Fe en el bochinche no podemos escuchar necesitamos silencio para hacer música muy bien a ver alguien más que no que no haya comentado yo sabés Poli sabés que bochinche yo soy de la por por la fecha pero bueno cuando estaba en el aula los profes del lado me decían que yo tenía una salamanca decía profe usted tiene la salamanca y era porque bueno los chicos tocaban de todo cantaban bueno pido perdón por todo lo que han tenido que aguantarme y aguantar a nuestros alumnos pero después me iba bajo de los árboles ahí en los nogales ya digamos que se tranquilizaban los otros profes o sea no quedó claro Poli si estás diciendo en qué en qué en qué semestre naciste está confuso tenés que sostener una idea es un ejercicio soy del no es del no hay más ahí tenemos otro lo chinche es necesario durante las clases de música del caos salen las mejores propuestas hasta la palabra es hermosa con tanto es muy divertida su sonoridad es única es repetida está Lili Romero también ahí levantando la mano a ver Lili Romero que le tocó Fernando no sé si bueno la realidad es que habría que ver de dónde proviene la palabra bo chinche porque por ejemplo acá en el Perú no se suele utilizar esta palabra si alguien dijera bo chinche pensaría que eres un chinche o un chinchoso pero en realidad no es así ahora dado el tema por lo que escucho que ustedes están tratando bo chinche como algo un poco ruidoso algo fuera de límites recuerdo la obra de Hans von Limitrofen Caos Atrozen en la cual especificaba mucho esto pero yo no sé si realmente tiene que ver con bo chinche porque pienso bo chinche puede venir de bochas el juego ese que creo que es italiano me parece mira cuántos italianos hay en Argentina entonces bo chinche es igual a argentino el poder de síntesis bueno hay alguno que estaba esperando para decir porque si no con esto ya tenemos un montón ¿alguien va a hablar? no sé si Fernando ya habló entonces bajen las manos si ya hablaron y vamos al veredicto bueno escuchen yo anoté así a los piques de las cosas que dijeron ¿no? así muy titulares para no repetir todo lo que ya dijeron palabras de las que dijeron cada uno a favor digamos de que haya bochinche en nuestras clases la sensación de rescate de la infancia del mundo interno relacionado con la creación como que el componer el caos el desorden es la cocina previa es parte de la cocina musical ya sea de estar armando algo o de la creación relacionado con la libertad la alegría el festejo y después también relacionado como con el no callar con que es un derecho ser escuchado estoy sintetizando mucho todos los sentidos muy profundos que tuvieron las serias y disparatadas cosas que dijeron y lo mismo voy a decir de los no algo chinche o sea la necesidad de el silencio estilo limpieza de oídos o sea que para hacer música hay que escuchar y escucharse como algo elemental de la música que tiene que ver con la concentración no y después otra parte más humana que el escuchar y escucharse o sea el silencio es respetarse es como una actitud humana de escuchar al otro y después aparece más relacionado con el tema de la represión o sea como así como el bochinche aparecía como la libertad el silencio era que se quejan los de al lado que pasa a ser la salamanca el diablo o en chiste toda esa esa conferencia que dio Lili sobre lo atrozmente ruidoso caos desorden bueno o sea que en este análisis hay reflexiones concretas de la situación de clase y un montón de referencias actitudes de lo que vivimos en las instituciones cuando a veces vemos esa contradicción de que estamos en un momento de la clase donde necesitamos el desorden o el caos creativo como lo quieran llamar y vivimos la represión de los que están al lado nuestro o de las autoridades porque piensan que los chicos no están aprendiendo nada o porque los chicos al menos en Buenos Aires mucho hay un clima de excitación muy grande y nos cuesta la intimidad y la sutileza del escucharse no voy a repetir todo lo que dijeron genialmente en serio en Joda este ejercicio de reflexión es no solo para entrenar eso de ver lo contrario de lo que uno de la posición que uno hubiera tomado ¿no? y comprenderla y discriminar qué parte hay de eso que me puede ser un enriquecimiento a mí como persona si no me cierro esa escucha y ver cuando no es una cuestión cultural que estoy trabajando profundamente porque me implica cambios que necesito hacer aunque estén instalados en nuestra cultura y la otra cosa fundamental que es lo que los que trabajamos en capacitación docente que veo que hay muchos que ya están en capacitación que es el tema de reflexionar sobre lo que hacemos porque entonces yo en mi clase puedo necesitar a partir de lo que ustedes dijeron momentos de bochinche y momentos de silencio pero tengo que poder fundamentarlo entonces si yo armé un lío bárbaro en mi sala y viene la directora y me dice esto es un bochinche esto es un desastre tengo que poder fundamentar por qué está ocurriendo eso entonces este ejercicio que se enjoda pero es de reflexión y yo aunque se rían lo saqué de ese curso asombroso en el que discutían en la comunidad garífuna como hablaban en garífuna muchas veces yo no entendía nada pero había una discusión una pelea muy grande entre algunos y me dieron una clase extraordinaria porque me dijeron que no estaban peleados entre ellos que en su comunidad había contradicciones y un día uno decía que sí y el otro que no al tiempo cambiaban los roles y no era importante lo que opinaba la persona sino era un tema de la cultura de ellos que estaba en contradicción y que tenían que atravesar la contradicción para resolverla y entonces me pareció algo de una un concepto evolucionadísimo de lo que es escuchar al otro pelearse con el otro saliendo del individualismo con el que yo me mato a veces cuando trato de defender una idea y trato de ser brillante y saco cualquier argumento para ganar una discusión y ellos no decían estamos atravesando esta contradicción hoy yo digo que si mañana digo lo contrario pero tenemos que vivir esa contradicción para resolverla bueno así que esto es un ejercicio que también está en el libro que también está en el libro que tiene tanto de reflexión el tema bochinche que trajo Marín hay un dibujo muy lindo porque el libro tiene unas ilustraciones muy finas también cuando digo finas quiero decir sensibles Marcos Marcos Severi es el autor de todos los dibujos hay una en especial que me parece que tiene que ver con esto que estamos hablando y es no la estoy encontrando ahora rápidamente así es la que en la cabeza hay una maraña hay un hilo enmarañado pero después sale en la música aquí está en el capítulo de composición creo voy hacia allí creo que es esa para mostrar ahí está el del tejido no sé si se puede ver el del tejido este es precioso ah ese pensé que decías este sí 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 es este perdón es este sí sí ¿te ve? sí sí muy bonito muy idea y hablando de justamente ven que voy avanzando porque no sé si estamos de acuerdo estamos bien pregunto siempre a todos los presentes si vamos bien yo estoy siguiendo un poco el libro me pueden decir y después abrimos unas preguntas porque sí ¿no? este con los modelos de enseñanza del instrumento ya lo habías tocado Pepa pero me parece que es re interesante nombrar aquí son varios temas los que tengo pero por ejemplo en la charla que tienen con Gabriel que me encanta habla de dos ítems que me parecen fundamentales uno es tocar con el alumno y otro es tocar con otros como dos pilares de la enseñanza del instrumento y que en realidad en nuestra historia personal con el instrumento a veces se ha perdido se perdió se fue no hubo siempre más bien fue una actitud solitaria ¿podrían contar un poquito? yo puedo contarles un poquito lo que hago justamente con esa entrevista yo la suelo llevar a la cátedra de didáctica del nivel superior y hacer esta dinámica parecida a la que propuso Pepa pero con Gabriel Spiller diciéndoles a todos que leyendo esa entrevista la mitad es el jurado del concurso que decide que Gabriel Spiller toma la cátedra y la otra mitad no lo toma Gabriel Spiller y explicando por qué y esto que vos estás diciendo sale inmediatamente todo más o menos se va enlazando con todo porque tienen que ver con estos otros modos de aprender y pareciera ser que si uno aprende disfrutando y aprende viviendo la música pero con ese amor y esas ganas y ese deseo pareciera ser que en parte se favorece como la mediocridad como que para ser buen músico tenés que sufrir porque si no sufrís algo estás haciendo mal o no estás estudiando todo lo que tenés que estudiar o por algún lado te estás equivocando y estás yéndote para la banquina y sale esta temática esta temática de decir bueno qué otros modos de aprender a tocar un instrumento existen cuánto del conservatorio tenemos encima cuánto para modificar en esto y cuánto para sentarnos a pensar otra vez pero pensar ese otra vez es muy grande porque pensar ese otra vez es ir directamente por ejemplo si estamos en una formación académica es ir a los planes de estudio y es empezar a ver que no sé que si alguien dentro de su clase de instrumento toca con otros que si alguien dentro de la clase de instrumento tiene un docente que quizás toca con él la cosa es mucho más amena y mucho más llevadera y diría hasta te nutre desde otro lugar no es lo mismo llegar a una situación de examen donde está el profesor sentado en la mesa con el lapicito haciéndote tic 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 para que cambies de obra alguien que quizás se ponga a tocar con vos esa obra que estás haciendo entonces son gestos mínimos pero que humanizan a ese que está estudiando a ese que está haciendo música y que en muchos lugares está perdido y que en muchos otros por suerte se están recuperando pero que son cosas que yo creo que urgen una vuelta de tuerca y esto salir a defender todo esto que tiene que ver con cómo queremos en realidad más que pensar cómo enseñar cómo nos gustaría aprender sería esto es lo que nos tenemos que sentar a pensar cómo nos gustaría aprender bueno no sé es algo que a mí me surge no sé qué fácil es pero sí para nosotros fue muy interesante este diálogo de nosotras dos lo que dijo Marín es que muchos de nosotros teníamos un entrenamiento para tocar solos por la formación académica y muy pocos lograban empezar a tocar con todo el mundo incluir pasarlo bien tocando en otros ámbitos no sucede eso ese es el modelo reducidísimo en el mundo de la educación europea es un pedacito así de la historia del mundo está lleno de culturas con instrumentistas vertiginosos bestiales instrumentistas que tocan cuerdas hindúes y lo que se les quiero ocurrir que tienen otra formación que la desconocemos no es una realidad pero en nuestras instituciones sucede así yo voy más lejos en nuestra sociedad de consumo el arte es un bien de consumo se mercantilizó entonces da dinero el ingreso de las discográficas y todas esas empresas es el sexto ingreso mundial es mucha guita quienes pagan ponen guita a la persona frustrada la persona que estudió diez años de conservatorio porque amó el violín el piano lo que sea y no toca va y paga las entradas más caras que no se pueden imaginar o baja por youtube o lo que sea para tener eso que no puede hacer entonces es todo un sistema que hemos armado nosotros somos los que hemos construido esa cultura y que la sufrimos a su vez entonces en este conocernos con ella de pronto me muestra algo y toca el piano como los dioses ella Karina me dice pero yo soy feliz en la escuela no soy feliz tocando el piano digo porque si toca genial no me formé para sufrir lo que acabas de decir entonces para qué voy a tocar delante de alguien y que me vea sufrir y hacerlo sufrir viendo mi sufrimiento yo soy feliz con la ausencia es verdad yo veo que es muy feliz pero qué pasó con nuestro vínculo estábamos en pandemia y yo hacía como si fueran peñas conciertitos por Zoom y juntaba uno de a Poli de Tafí nacida en Quilmes con una señora de una villa miseria así se dice en Buenos Aires de Quilmes que baleaban igual con una maestra y conmigo y ella se metió en una penita y tocó el piano y la gente caía muerta y era maravilloso y el otro día nos reunimos con amigos a hacer una farra entre todos los que nos habían ayudado con el libro y nos dimos el gusto de leer juntas una partitura de Piazzolla a mí me encanta leer a primera vista y no puedo así nomás encontrar gente que lea bien como ella fue bellísimo tocar juntas gracias al trabajo que hicimos de hacer este libro se nos mezcló esto pero no es porque somos unos imbéciles que tenemos que ir al sillón de un psicoanalista porque somos tan inseguros es una construcción cultural por eso es que yo en estos tiempos es que me estoy dedicando a ver tanto como como aprenden como aprenden otros y que hay otros sentidos entonces aprender a tocar bien puede tener otras motivaciones que no lo que dijo Karina así un tipo tomando examen como me pasaba a mí cuando era más chica en Alemania y que me iban a poner nota eso era tocar bueno entonces ¿qué pasa? hay otras situaciones que eso lo aprendimos y está en el libro por suerte con Poli que de pronto puede tener que ver con un ritual y nos manda que está ahí en Quilmes cantando con un montón de gente hermosísima con una técnica vocal preciosísima que poca gente la saben porque es muy sutil de esa cultura que es largar el grito y al mismo tiempo no bueno no lo voy a contar porque es mejor escucharlo este y entonces yo en esta época cuando hago capacitaciones veo ¿qué pasa? ¿cuál es el ritual de este momento? bueno el año pasado era que en el Bolsón me consultaban los maestros incendios en el Bolsón incendios un lío bárbaro con la tenencia de la tierra porque de pronto los mapuches dijeron nos cansamos de vivir en una villa de miseria que nos morimos de frío esta es nuestra tierra acá están enterrados mis ancestros yo no voy a agarrar un chumbo no soy un subversivo pero me quedo acá en mi tierra se han un lío bárbaro esas tierras están ahora ocupadas por un montón de gente en el Bolsón y los que invierten en turismo o en soja o en extracción de minerales incendiaron todo prendieron fuego un montón de casas me llamaban a mí bueno todos mis conocidos estudiantes se pusieron a cantar y a mandar canciones había un motivo más importante que la nota de un examen en un conservatorio un montón de gente empezó a mandarles canciones y a darles ideas entonces una maestra de jardín decidió que hacían una actividad semanal y mientras las del Fladen de Brasil se preocupaban de cómo hacer un ritual en el aula y traer las canciones de la selva pero que fuera de la selva en un aula no había ritual las maestras inventaron un ritual con sentido los chicos de jardín y los primeros grados una vez por semana hacían bandejitas donde preparaban las semillas que las rodean con un barro no sé por qué en esa zona o porque estaban iban a las zonas donde se habían apagado los incendios y cantaban y componían canciones que iban llevando me mandaron los videos de todas esas acciones con la música un ritual para reconstruir el bosque chicos de jardín aprendiendo y componiendo canciones aprendiendo y practicando en sus casas los acompañamientos de las canciones para plantar las semillas iban al bosque que ya se había apagado el incendio a plantar semillas con un ritual de canción son nuevos rituales entonces yo en este momento que encima estoy vieja tengo 73 años y veo que hay un mundo que casualmente es mi tierra mi planeta que va a la destrucción si no hago alguna acción entonces ser hoy docente de música para mí es que un chico encuentre un sentido a cantar una canción que no sea la Barbie con tetas y que pretendemos que le cante una canción de cuna entonces tirar a Barbie a la mierda no hay canción de cuna para una señora con tetas entonces tiene sí un sentido reconstruir el bosque entonces ese chico siente que la madre se emocionó porque se le habían quemado todas las cosas en el incendio porque ese nene le dio un sentido a su canción y toda la familia lo escuchó a ese nenito chiquito porque tenía un sentido con la realidad que estaba viviendo ese ritual que inventaba y bueno ya que estoy viva y mi acción es cultural a través del arte puedo ayudar a parar la cuestión climática que si no me muero de angustia yo no soy futurista ni política ni no sé qué así que no sé qué va a pasar con el mundo pero ya que estoy viva tengo mi música y mi docencia para construir un mundo más sano entonces en vez de hacer recitales en teatros este tiempo le cuento a ella el viernes fui a cantar a una plaza con un ambientalista porque en la plaza habían tirado el centro cultural abajo que reunía la música un bachillerato la murga qué sé yo y bueno yo me fui una plaza de acá de Buenos Aires Villa Ortiza Villa Ortuzar y en este momento es más sano que tocar en teatro como suelo hacer que vaya a una plaza y todos los vecinos ahí cantando uno que nunca se atreve ni a hablar porque es fotógrafo y toma clases de canto fue y habló y pasó las fotos de denuncias sobre lo que pasa con el desmonte con el desmonte del centro cultural el desmonte toda la selva norteña y bueno yo nunca hice eso yo estoy más acostumbrada a tocar en un en un teatro y a dar clase en un aula y bueno como a mí me sale fácil al rato me era más fácil hacer cantar a la gente así que estaba toda la gente en la plaza cantando conmigo el viernes bueno yo no no aprendí a hacer eso la urgencia por estar más contenta me lleva a hacer esto que estoy aprendiendo y bueno esa educación musical sí estuve dando clases en una plaza a las nueve de la noche muertos de frío o estuve trabajando con esas maestras para que incorporen rituales con nuevos sentidos con la música o sea que no saben todo lo que intercambiamos nosotras sobre qué está pasando con la educación con el mundo con nuestros mundos con nuestras vivencias tan distintas por nuestros ámbitos distintos de trabajo en esta manera me gustaría proponerles porque ya estamos en la cinta y media ¿qué les parece una ronda de preguntas y hay una actividad final que tiene que pensaban hacer ¿no? Karina ¿les parece? sí, sí, sí ¿qué te sí? ¿lo hacemos después? ¿te cierren? ronda de preguntas y cierren ¿quiere hacer la ronda de preguntas? sí bueno, dale sí, vamos estamos bien ¿de acuerdo? dale, dale porque la verdad que creo que es tan profundo así que abrimos las preguntas levanten la mano y vamos en orden porque vale la pena escuchar las cuestiones que despertaron estas conversaciones se hizo el silencio ahí está Dani con la pregunta mano levantada ahí va bueno, me parece muy emocionante y muy profundo todo esto que hemos escuchado y a medida que vas transitando o vamos transitando el libro más profundo y más bello se va poniendo todo creo que lo último que dijiste Pepa es justamente salir del papel salir de la partitura y ir en busca de de mucho de algo mucho más real ¿no? y creo que ahí tocaste lo intangible lo sentí ahí de Natalia vos vos usaste fue la que te gustó la palabra ese ticho contéstale vos para vos sí, no sé si Natalia quería decir algo porque levantó la mano no, no, no que quedamos conmovidos no me salía la voz eso salió de una conversación yo les contaba hace un rato que cuando teníamos estas charlas bueno, imagínense Pepa se pone a hablar y uno no sabe cómo registrar todo eso entonces bueno era grabar era leer después lo desgrabar volver a leer emocionarse y volver a charlar sobre eso y lo intangible salió de una de esas conversaciones fue una palabra una frase que Pepa dijo y que yo anoté y subrayé porque bueno porque me parece que es esto el hacer música tiene que ver con el tocar lo intangible y cuando estamos haciendo música ya sea en un escenario ya sea en un aula solo quienes vivimos esa experiencia y la sentimos podemos entender de qué estamos hablando y Pepa dice bueno lo mío es el aula definitivamente a mí me encanta transitar las aulas y nada la emoción que uno siente por ejemplo cuando escucho una escuela cantar cuando estamos en un patio de una escuela y está toda la escuela cantando o cuando por ejemplo me tocaba enseñar música en escuelas donde no había salón de música entonces estaba en el patio con el profesor de educación física y terminaban aprendiendo todos las canciones y al lado estaba el jardín entonces los de jardín también cantaban las canciones de los más grandes y toda la escuela cantaba bueno esos son como como estos estas cuestiones del tocar lo intangible que se siente en una vamos con la con Beethoven se siente en una sonata de Beethoven cuando sos intérprete pero también lo sentís en el aula o también lo sentís cuando aparece gente que te comparte estas experiencias como la que contaba recién Pepa de armar estos rituales para cuidar al mundo para protegerlo y para darle sentido a nuestro hacer ¿no? yo creo que ahí cobra sentido a nuestro hacer entonces ahí hay una frase que nosotras escribimos en el libro que decía que tocar lo intangible tenía que ver también con esta sensación de agarrar una baqueta o deslizar un dedo sobre sobre una tecla o o prepararnos para hacer un canto bueno y todo eso que no se puede nombrar como decía Pepa en esa frase que escribimos ¿no? que a veces lo dice el viento y a veces los traen los pueblos originarios y a veces bueno y abrirnos abrirnos a a que esto suceda a que la música suceda de este modo yo hace un rato les decía esto ¿no? de que pareciera ser que que si la cosa no está reglada y pensada y transmitida como nos enseñaron de cierta de esta cierta manera tan rígida la cosa no funciona y sin embargo funciona funciona muy bien entonces bueno nos toca empezar a abrir el abanico ¿alguien más quiere preguntar? una consulta y una bueno perdón esto va a daría perdón aprovecha el silencio en el nadie bueno más que una pregunta era un comentario habría mucho para comentar pero no no vamos a caer en esta actividad eso es aparte ¿no? pero digo esta actividad de los grupos por los sí o por no yo tenía ganas de escribirle a Anita y a Lili porque algo de eso nosotros lo practicamos en el en el seminario de Costa Rica y bueno con Anita estuvimos en un taller donde se terminó armando justamente en broma ¿no? pero una pelea entre los que criticaban un modelo abierto y los que lo defendíamos y fue fue desopilante está grabado por ahí digo bueno pero fue hermoso porque yo había visto esa dinámica allá en Rosario en un congreso con vos Pepe y me había encantado digo bueno pero más allá de eso no simplemente lo mío era era agradecerles no 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 era una pregunta porque todavía no 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 leí el libro pero era agradecerles cuando Pepe empezaste a hablar hoy al principio y dijiste esto tu primera negativa a Karina y vos dijiste hay algo que yo dije bueno esto se pone bueno cuando al principio dijiste que le dijiste que no pero no era que no porque no sino porque vos sentías que que no querías hablar de didáctica que estaban pasando otras cosas y que estaba que sentías que tenías que estar escuchando a ver que otras cosas estaban pasando y digo esto que que importante que importante es esto de la escucha siempre para seguir construyendo y evidentemente ustedes han podido hacer este libro porque son unas grandes escuchadoras de lo que pasa y simplemente es gracia la verdad que mucha emoción un placer enorme escucharlas y a veces salen tantos libros y uno dice uy algo más que nuevo se va a decir que camino se va a abrir y escucharlas a ustedes es como una llamita ganas de seguir buscando por otros lados así que un gracias gracias enormes a las dos era eso simplemente gracias gracias Ani Analia te digo que bueno me encanta compartir y así como sacaste tu libro y otros que salieron y Flade los hizo circular y los compartimos a mí me gusta muchísimo me hace bien este que cada uno tenga su su lugar de profundización no porque me abre puertas a mí y así como me equivoqué yo me equivoco muchísimo más con las cosas nuevas bueno cuando le dije que no y después era todo que sí en este momento soy especialista en hacer lo que dije que no iba a hacer más o menos en general en la vida y y no es dicho así parece muy sabio en el momento no hay nada sabio es que realmente no sé qué hacer y y bueno por mi edad debe ser hay muchas cosas que a mí me hacen entrar en gran contradicción ¿no? entonces este parezco resavia pero en realidad tengo una profunda inseguridad en esos momentos ¿no? y entonces eh cuando digo bueno la urgencia de encontrar rituales o sentidos ¿no? como siempre hubo en la música que no es un negocio no es mercancía es algo que nos hace vivir mejor como lo dicen los enunciados de Fladena pero no se opone para nada a esta hermosa formación que vos Analia en tu libro ayudás a tener yo escucho una canción en Mapuzundú y la escribo y me alegro que la puedo escribir rápido y mañana la puedo cantar no si no tengo un grabador o que se yo mañana se la puedo llevar a los chicos porque aprendí a escribir lo que escucho entonces no se opone o de pronto tener un montón de ideas de recursos didácticos porque no sé porque cuando la visité en su momento ayer estaba contando anécdotas Lili de Perú de cuando ustedes vinieron con los chicos y yo sigo asombrada de cómo estudiaban los chicos con Lili y Lucy en Perú era increíble cómo lograban darles la responsabilidad a los chicos hacerles desear el tocar y estudiaban como locos porque querían tocar pero esa misma responsabilidad eran íbamos a tomar el subte porque no conocían el subte estoy relatando no de mí sino de otros y es lo que me pasa siempre que yo aprendo muchísimo de Karina del que es distinto a mí de la que es distinto a mí bueno los chicos iban a ver el subte y acá cada vez que uno sale con los chicos estás a los gritos cuidado no pisan la calle cuidado y ellos ellas se organizaron para que los chicos asumieran la responsabilidad de organizarse solos para cuidarse entre ellos y se pusieron a charlar conmigo nadie gritaba nadie le gritó nunca a los chicos cuidado que te vas a caer y entonces eso me es maravilloso que ella está metida en un mundo yo en otro cada uno de ustedes profundizó en el mundo y entonces yo agradezco muchísimo esta invitación de escucharnos y ver donde tenemos gracias en serio yo quería sumar a lo de Analia vos mencionas el libro y yo tuve la suerte de verla en el conservatorio porque lo presentó ahí en ningún momento se habla de decir esto sí y esto no o sea no estamos poniendo en contra a la formación académica o a la formación popular estamos diciendo tenemos que empezar a entender qué otros modos de conocimiento son necesarios pero no para para desterrar a lo que tuvimos sino para sumar para sumar más entonces nos pasamos leyendo en todos los planes de estudio y diseños a Boventura de Sousa Santos y demás y todo el mundo lo nombra lo cita y yo y después en la cancha no pasa nada de todo eso bueno nos tiene que empezar a sacudir esto y esto tiene que empezar a pasar entonces no sé vos Marínez que hiciste la traducción del libro de Lucy Green el trabajo que presentó Analia era un trabajo de audio perceptiva pero era un trabajo que salía de la música y los alumnos estaban así y no lo podían creer y les hacía les estaba haciendo tocar una escala pero desde un lugar absolutamente lúdico y desde la escucha y no desde él escriban la escala dórica ascendente y la escala no sé cuánto descendente bueno todo el conocimiento es válido pero todo es necesario y tenemos que dejar de pensar que el único válido es el académico y en ese terreno nos empezamos a mover con toda la incertidumbre con todos los miedos y afrontando todos estos desafíos que creo que muchos de nosotros ya estamos afrontando asumiendo también las limitaciones que se nos imponen de acuerdo a los espacios de trabajo en los que estamos pero creo que es una clara convicción la que nos llevó a este trabajo y a sostener todo lo que bueno todo lo que estamos conversando porque acá estamos conversando entre un montón de gente que es súper valiosa y con ya digo con una cancha muy transitada entonces está buenísimo Fabi vos levantaste la mano me parece ¿no? o estaba de antes no sé sí 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 te estaba escuchando con mucha atención y a la vez pensaba y me creo que a los que nos toca hoy estar en la formación docente siempre tratamos como de recuperar que fue lo lo valioso para nosotros también para transmitirlo ¿no? y siempre me acuerdo de la primera vez que vino Pepa pero también con mucho como este bochinche en mi cabeza de lo que significa ahora ¿cómo transmitirlo intangible? yo pienso en esto ¿no? y anoté una frase que me encantó que decía que la música tenga sentido ritual en la vida cuando ustedes arrancaron diciendo que lo que necesitamos es recuperar y hacer experiencia musical creo que es como el camino en el que vamos a poder ir como equilibrando voy a decir ¿no? equilibrando cómo tratar de buscar dentro de de ese futuro futuro docente o futuro maestro la musicalidad propia ¿no? y que se vaya acomodando y que y pero para nosotros mismos también en este en todo esto que hemos vivido y que hemos transitado y que y que el FLADIM nos ha permitido nos ha enseñado nos ha dado que ha sido esto ¿no? de 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 construirnos y de de construirnos pero como decís vos no despreciando no no sino buscando el equilibrio buscando el equilibrio y y siempre dando tirando para adelante ¿no? de encontrarse en ese lugar eso quería compartir y y una chiquitita última el otro día acá en Jujuy vi un flyer que me encantó porque decía trap y coplas y era una ronda de de copleras que organizaron en un anfiteatro en la plaza abierta un encuentro con los traperos y dije oh que lindo porque ahí hay encuentro ambos se dieron cuenta que hay palabra para que los dos tienen la palabra para para decir desde sus rituales de cómo viven la música bueno solo eso gracias gracias a las dos Fernando levantó la mano Anita levantaste Marines no sé Fernando hola 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 soy de México este lástima que no entre a tiempo por los horarios en cuanto a que son diferentes vaya yo aquí esperaba yo a las cuatro de la tarde no pude entrar ok pero bueno no escuché muchas cosas pero lo poco que ya he estado escuchando creo que comparto mucho el hecho de que somos personas que estamos entregadas a la docencia y que las aulas son parte de nuestras vidas yo también ya llevo 33 años trabajando trabajando con niños de preescolar que son de edades de entre cuatro años y seis años este yo he tenido también experiencias con ahora sí con gente también de allá de su de su natal argentina que este tuve un curso con ella no sé si si la ubican ella es si no mal recuerdo es Ercilia Calvo que es música música que yo estoy utilizando para para los niños parte de la música que yo he estado utilizando este durante mucho tiempo con los niños este yo a mí me apasiona también la música una de las cosas que yo trato de 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 zafar a los niños del mundo en el que vivimos con la pandemia utilicé mucho lo que es la imaginación de 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 que ellos construyeran otras realidades diferentes a las que se estaban viviendo en ese momento crea lo que crean lo que fue un trabajo súper súper nutritivo y tuvimos o se tuvo un un avance muy muy este muy 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 grande llamémoslo así muy grande porque en realidad lo que lo que yo logré es sacarlos de ese mundo que ellos estaban viviendo de ver que las los familiares perecían algunos en en algunos casos y que pudiera yo ir a otro mundo diferente en ese momento para ellos creo que lo logré igual en lo académico también fue satisfactorio el logro lo que nunca había yo logrado durante muchos años logré lo que aquí nosotros tenemos planteado lo que son las orquestas las orquestas sobre todo en la utilización de instrumentos de percusión y logré también el que ellos hicieran bandas infantiles como lo hacen en las normales aquí en en México o como lo hacen en algunos otros países también logré todo eso cosa que no pude lograrlo en 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 este días normales vaya saque el momento que yo yo fui más allá un poquito por lo que están ustedes platicando que las cuestiones que no se tocan que no se sienten sino están ahí tangentemente viviendo en nuestros pensamientos en nuestra imaginación en nuestros en ocasiones se revelan en nuestras en nuestra forma de vida se revelan en nuestra forma de de hacer obras de hacer música de hacer arte de hacer pintura de hacer este no sé teatro dancístico también o sea creo que que logré entrar en esa faceta tan difícil que a veces es de que un individuo pueda entrar en en el mundo y en el pensamiento de los demás esa sería mi no digo no fue pregunta pero este creo que lo poco que yo escuché creo que coincidimos mucho en cuanto a la pasión que tenemos en esta área mil gracias y perdón que haya yo entrado muy tarde pero a mí me me encanta todo esto muchas gracias a vos gracias saludos desde méxico gracias anita está allí acá estábamos bueno escuchando siempre el agradecimiento que traen todos por supuesto para las dos de cariño siempre a mí yo iba a hacer una pregunta y después con esto previsto con la intervención de Analia hay una cosa que dijo Pepa es la misma pregunta pero tiene como como está como se enriqueció con eso Analia decía a mí ya me llamó también la atención lo mismo tan interesante esto decir qué es lo que tengo que decir yo decía Pepa en este momento que es tan difícil y que no tengo las palabras para brindar nosotros somos artesanos de la palabra como maestros entonces es lo que lo que nos convoca el entender porque la gente viene y te pregunta vos qué pensás qué pensamos los maestros a veces esas dudas nos atraviesan y vos por el otro lado en esta construcción de las palabras bueno yo tengo esta suerte que escucho canciones y las escribo y al día siguiente las puedo cantar y vinculando estas dos cosas en el libro cuando ustedes hablan de la lectura y la escritura de la música que es algo que los maestros y a los conservatorios y a todos desvelan un punto por esto que la expresión que significa esto de lo simbólico y cómo llegar a disfrutar y separarse menos separarse de la escritura y todas estas tensiones Pepa vos decís yo parto del concepto o de la idea de la palabra generadora de Freire volvés a la palabra en ese escrito y me hizo yo quería preguntarte por eso pero fue muy gracioso cómo se fue armando esta presencia de la palabra en esa reflexión la palabra generadora de Freire que era el gran artesano de las palabras que nos dejó tanta letra a todos cómo es esto de de este emergente que vos tomás para la escritura que lo desarrollás Sí mucho tiempo aparte di clases de audio perceptiva y me divertía en grande la palabra generadora de Freire es que de entrada el maestro que va a alfabetizar se pone en modo silencio digamos configuración silencio y hablan los estudiantes de su realidad que el maestro lo desconoce entonces ubica al que va a estudiar en un lugar de sabiduría y no es el maestro el que sabe todo esa gente hay algo que no sabe y que sabe el maestro pero es gente capacitada para aprender cualquier cosa con autoridad y dignidad eso es la primera cosa y la segunda es partir de una unidad con sentido Freire tomaba por ejemplo el ejemplo de un relato que trabajando con albaniles la palabra tijolo el ladrillo sabían muchísimo y hablaban del ladrillo claro que esto y le explicaban a él tomaba esa primer palabra para empezar a jugar y hacer todas las familias de palabras asociaciones con las letras con esto lo otro pero los que más sabían de eso eran los estudiantes y no el maestro yo traslado lo mismo voy a un lugar veo si son adolescentes que están escuchando por ejemplo si hijo Eugenia que hablaste de este encuentro entre la copla y el freestyle o rap no sé qué nombraste yo no sé nada de eso los pongo a esos pibes y se dan cuenta enseguida que yo casi no entiendo el código pero es una unidad con sentido tomo algo de eso lo que quieran para empezar a jugar con las estructuras rítmicas que usaron por ejemplo observo al escuchar que por ahí están cantando sobre una nota y por ahí salen y después viene tengo tres ideas melódicas una nota dos notas o hablar eso salió de un conocimiento que ellos tienen y que ellos se dan cuenta enseguida que yo no sé un homo de eso pero listo si era una clase audio perceptiva digo a ver repitan ajá bueno ya indico fononiña la nota de ahí salgo vuelvo salgo vuelvo estoy construyendo melodía y una organización melódica sobre lo que ellos saben a partir de ahí si quiero me derivo a otras construcciones melódicas o tomo la estructura rítmica y hago un dictado leyendo lo que acaban de hacer las palabras que eran una rítmica leemos esas palabras con rítmica eso yo lo copié textualmente de Pablo Freire que es lo que estábamos hablando antes unidades con sentido y si a la persona se le antojó leer y escribir música que no hay ninguna obligación pero vino a hacer un curso para aprender eso a mí me resulta más que aunque haya métodos excelentes de María del Carmen Aguilar ya históricos o lo que sea a mí me resulta mucho esa manera de partir de palabras generadoras sería leitmotiv si querés una unidad musical que para ese grupo por su edad por su sector social tiene un gran sentido no sé si te contesté la pregunta por demás bueno está Pedro y yo quería decir solamente algo así que Pedro dale agradecer agradecer un libro se celebra siempre más de gente que uno admira mucho más agradecer la contradicción no sé si es cuestión de edad querida Pepa pero cada vez me instalo más en lo dialéctico de la contradicción entendiendo que va a haber una posición superadora confiando en el proceso sabiendo que la respuesta no va a estar ni acá ni allá sino que va a estar acá y va a estar un rato de este lado un rato del otro y y que esto me libera a mí de la responsabilidad de tener la aposta y de saber en mi caso qué hacer con estos pibes no ajustados que no se ajustan en el sistema no sé qué hacer algo vamos a hacer y en algo de estos rescatos en el material del libro y cuando apareció Freire digo me acordé de otro amigo grande ya fallecido que es Antonio Carlos Gómez da Costa que escribió la pedagogía de la presencia desde la mirada latinoamericana que habla de una posición ética política de defensa de de la idea de la decolonialidad de una cultura dominante por una subsumida entonces ni siquiera voy a hablar de lo académico y lo popular pero sí decir que cuando Gómez da Costa hablaba de la presencia decía hacerme presente en la vida del otro tocar el corazón del otro para esto dejar tocar el mío y en pandemia y hoy acá yo siento que algo de eso hubo porque nos conmovieron a todos cuando pedía preguntas y quedamos todos sin palabras sin palabras pero resonando con un eco cálido gozoso adentro no me queda otra que decir muchas gracias por lo tengo por acá muchas gracias y muchas gracias por este momento y a Fladen bueno quiero decirle Fladen muchas gracias por generar estos espacios para eso estamos gracias nada más que eso gracias yo quería nada esperar la música lo que vamos a hacer al final y tomé algo también de lo que ustedes escribieron acá tan lindo y que tiene que ver con esto que estamos hablando indudablemente bueno estamos en la sintonía ¿no? ustedes dicen el silencio el silencio del maestro se aloja entre aquello que dice y sostiene y aquello que calla para generar la atención y el desafío entre aquello que muestra para dar a conocer el entorno y aquello que oculta para despertar el interés y la imaginación cierro ahí porque hay un detalle que Peppa cuenta de una nena una alumna que le dijo es que yo no podía y vos me insististe pero no me dijiste tenés que me esperaste a mí ese me esperaste me resuena me esperaste me me pega muy fuerte qué valor valor inmensurable tiene esto así que mi agradecimiento a ustedes dos mi admiración permanente gracias por el espacio y cerremos con la música porque así levantamos esta gran emoción en otra qué les parece bueno qué hacemos no sé así es vos así es vos no habíamos preparado con Peppa una partitura que era un trabajo que aparece también en el libro de una partitura que hicieron unos unos nenes de siete años en el taller conmigo que nos la presentamos la otra vez también la idea era tocarla todos juntos no hay tiempo para tocarla todos juntos quizás podemos tocar esta melodía y vos tocar los instrumentos que están acá el trabajo que habíamos hecho era un trabajo de voy a mostrar la partitura como para que se entienda a ver si puedo compartir la partitura espera que te comparto espera que te tengo que pasar que puedo eh me parece que puedo ya espera ahí está ahí está ahí está entonces otra vez estábamos con un grupo también de docentes y yo preguntaba bueno qué se podría trabajar a partir de esto no? bueno si ustedes quieren cuéntenme qué ven en esta partitura que esto no? cuando cuando los docentes empezamos con los contenidos musicales qué ven en eso que está escrito abran sus micrófonos cuéntenme veo yo veo como tres planos en realidad y veo una veo una música en el tiempo bien con diferentes texturas bien ves texturas qué más ven alguien más que quiera comentar diferentes pecesitos pecesitos el mar pecesitos viento viento sí movimiento ah movimiento bien ven algún parámetro del sonido por ahí recién Marienes dijo texturas algo más abran porque no los estoy viendo así que si levantan la mano no veo nada ustedes hablen intensidad ritmo altura altura siempre gestos yo veo como gestos musicales como muy distinto bien bueno esto esto es como los chicos piensan la música no y a veces nosotros muchas veces seccionamos este conocimiento y empezamos a enseñar la música como si fuesen cosas separadas cuando en realidad en la cabeza de los chicos la música funciona y hay un apartado del libro que no no tenemos ahora el tiempo para leerlo pero justamente habla y está en relación a este bochinche del cual conversamos habla de todo este proceso que va del sonar como podemos al sonar como queremos y de cómo se pone en juego esto que aparece en realidad como una unidad y para este trabajo en realidad ellos estaban haciendo acá la introducción de la canción de Cuna Marinera entonces fueron ellos quienes decidieron quienes iban a encargarse de hacer esta introducción sonora y quienes iban a tocar después la melodía por cuestiones de zoom por cuestiones de tiempo y demás entonces les vamos a regalar esta canción de Cuna Marinera Pepa vos me acompañás con algunos ruiditos por acá y toca lo que tengas ganas si querés leer los instrumentos que se usaron para esta partitura la particularidad que tenían era que ningún instrumento lo podían tocar solos los chicos entonces estaba ustedes los conocen estaba el multicanal que es este instrumento hecho con mostacillas no sé si se llega a ver bien iba a representar al mar estaba el aro que iba a ser el viento el aro de hula hula lleno de cintas no sé si lo llegan a escuchar estaban por acá los caracoles esta tira de caracoles ningún instrumento esperen que se me está desarmando los instrumentos ningún instrumento lo podían tocar solos esta es una tira un elástico de caracoles que se armaba una ronda para tocar los caracoles después teníamos este otro que era como un ocean drum hecho con papel y mostacillas con papel misionero teníamos el de verdad el comprado que estaba acá que era el que sonaba también a mar interesante de pensar esta partitura y de hecho hoy cuando lo probábamos con Pepa es entender esa partitura y como cada uno desde su singularidad va dándole sentido a eso que está ahí escrito eso que nunca suena igual y que cada intérprete le va poniendo este condimento personal entonces va a sonar en simultáneo en realidad no sonaba en simultáneo sonaba primero toda esta partitura y después venía la canción de cuna pero para despedirnos con esta canción de cuna marinera de Esther Schneider vamos a hacerlo para los tres planos que nombró ya no me acuerdo quién María Inés no me doy abasto necesito un grupo pero voy a hacer lo posible voy a poner la partitura si quieren vos vas a seguir la partitura vas a interpretar la partitura aproximadamente 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 necesitaría un grupo a cargo de Peppa Vida necesitaría un grupo yo voy a agarrar o si alguien quiere poner su voz también puede y generamos un pinche virtual ¿puedo usar un palo de lluvia que es grande también para que lo usen dos aunque esté sola en mi casa? te dejamos te dejamos bueno comenzamos un palo ¡Gracias! 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 Bueno, no tengo más nada que decir, más que gracias, gracias, gracias. Espero que se hayan sentido cómodas, Pepa y Karina, y todos los demás. Bueno, para mí es una alegría, una alegría estar, escucharlos. Bueno, viven en primera persona lo que yo viví durante dos años. Escucharla, Pepa, uno no sabe si tomar nota, escucharla, llorar, qué hacer. Mi intención cuando me senté con ella a pedirle que escribamos justamente tenía que ver con esto, con poder escribir en un papel todo lo que nos viene enseñando hace tantos, tantos años. Y que bueno, tuve la suerte de que me dijo que sí. Y tenemos la suerte de que nos haya dicho que sí, porque ahora esto ya está en un papel. Y bueno, de verdad, todo este trabajo minucioso de poner sus palabras entre comillas y de que se entendiera de dónde venía, también, más allá del respeto hacia el trabajo, y mi intención era esta, ¿no? De cuidar su modo de decir, porque creo que es un modo de decir que nos atraviesa de una manera singular. Bueno, así que eso. Gracias por el espacio, por las palabras de ustedes. Gracias, Pepa. Bueno, yo quiero aclarar que ella, no sé si por mi edad o qué sé yo, me tiene levemente enviozada. Pero que realmente fue un trabajo muy impresionante para mí. De verdad, no es algo que lo digo porque queda bien. Que era tan interesante con la seriedad o delicadeza, ese diálogo nuestro, que me permitió muchísimo comprender a ese apasionado alumno o alumna, estudiantes de conservatorio, que sobrevive a todo eso, lo que sufre, y que yo no lo puedo agredir. Porque como yo, me recuerda cuando yo lo viví también, que por cómo había estudiado, no podía tocar, y el dolor que eso produce. Y lo, era increíble cómo nos escuchábamos en esos detalles. Y eso sos vos, y que encima ayudás a todo el mundo a hacer lo que creía que no podía hacer. Es asombroso eso, y fue realmente así. Y en este momento, no sé, estoy yo también muy impresionada porque me encuentro con gente que por distintas razones es muy cercana a mi vida, ¿no? Con este pretexto. Con los que veo jóvenes y con sus experiencias y sus vidas me conmueven también. Y bueno, vuelvo a pensar, miércoles, que logras reunir a este tipo que ahora no sé si se retiró de México, que necesita contar que por el previsto de la pandemia le aparecieron un montón de posibilidades que no había. Y bueno, compartirnos eso, que eso que era un desastre, que era la pandemia, al que logró aterrizar en esa situación, tuvo más logros. Bueno, escucharnos, todo eso, realmente estoy feliz de que los hayan invitado. Estoy muy contenta. Me agarra un poco de nostalgia, bueno, de vernos, que ya lo lograré. Ya lo lograré. Falta la ronda. En la ronda la volvemos a tocar, porque quizás yo cuando escuchaba el tronero decía, uy, esto del micrófono lo debe estar tomando, deben estar todos haciendo así. Esperamos que próximamente podamos encontrarnos, tal vez el año próximo. Estamos pensando en Fladema hacer el encuentro presencial que nos debemos. Bueno, pero creo que nos debemos, acá los comentarios eran de una sensibilidad, de una precisión, cada uno que habló en su lugar. Que es una maravilla compartir lo que uno hizo con una oreja, con una cabeza, una sensibilidad que, bueno, me hizo mucho bien estas orejas lucidas. La verdad es que las queremos mucho, las apreciamos mucho, apreciamos a todos los que han venido de lugares tan lejanos. Está Yolanda, Ibañez, también de México, que acaba de entrar. Gracias a Lili, que Lili siempre con su trabajo nos refiere a esas relaciones entre niños y adultos. Y yo adhiero a todo lo que dijo Pepa sobre el trabajo de Lili, de ver los tantos años. Yo también. Y por supuesto. Y todos nosotros. Adherimos todos. Adherimos todos a... Todos a ese trabajo. Y el trabajo que hacen todos con los jóvenes y con los niños ayudando, estando a presentes. Bueno, solo para, antes de despedirnos, recordarles que la semana que viene tenemos un encuentro sobre... El título se me escapa, pero tiene que ver con el trabajo con chicos ciegos y es un joven profesor de la ciudad, de La Pampa, que va a trabajar con nosotros, Jonathan Fernández. Digo bien. Así que la semana que viene. Pero estamos felices de habernos encontrado hoy. Gracias Karina, gracias Pepa. Gracias a todos y hasta el próximo encuentro. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Foto, foto, foto. Foto, es verdad. A ver, ¿quién nos fotografía? Fotografía. Necesitamos que abran las pantallas, por favor, así nos vemos las caras. Gracias, Fernando. Eso. Gracias, Alejandra, desde La Rioja. Ya estamos. Pedro, ¿de dónde? Pedro, su pan, ¿de dónde sos? Salud. Te conocemos. ¿Se me escucha? ¿Sí? De chilecito a La Rioja. Eh, chilecito, ahí vamos. Ah, chilecito, otro chilecito. Mirá, dos chilecitos que buenos. Catalina, ¿de dónde sos, Catalina Flores? Hola, en realidad es el nombre de mi hija, soy de Jujuy. Ah, bueno, bienvenida, bienvenida. Florencia, creo que también. Y Fernando, Fernando, ¿de dónde sos? De México. Ah, bien. Hay un Fernando de México y un Fernando de Jujuy, muy bien. Así es. También quería agradecer por el espacio, la verdad que es una maravilla tener a tan grandes personas, nosotros somos aspirantes a la docencia, así que es un gusto, un gusto compartir este espacio con gente que la vimos, solamente en texto, así que ahora tenemos la posibilidad de verlos, así que la verdad que es una maravilla, espero que se generen varios espacios y gracias a nuestro profe que nos dio esta posibilidad de estar presente en estas oportunidades. Porque es una oportunidad. Flor de profe, hay ahí, ¿eh? Bueno, foto, Dani, cuando quieras. Ahí va la foto. Eh, Yolanda apareció. Flor, ahí estamos. Creo que estamos todos, sí. Y Flor, ahí es Tucumán, muy bien. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a todos. Gracias. Un placer. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, abrazo, te beso grande. Un abrazo. Cariños. Besos a todas. Chao, gracias. Chao, chao. Bueno, qué lindo. La verdad, ¿eh? Hermoso, chicas. Hermoso. Belio, belio. Bueno. Feliz sábado. Chao, chao. Besito. Chao.